Pero bueno, el tema de las semillas híbridas nos creaba esa dependencia. Luego, el obtener semillas de esas variedades híbridas comerciales, evidentemente no es posible. Continuamente tienes que estar pasando por esa casa de semillas que tiene esa patente y esa exclusiva de esa variedad híbrida. Entonces, en un primer momento huimos completamente de esas variedades híbridas y buscando esas variedades de polinización abierta y esas variedades puras, empezamos a cultivarlas. Más o menos alegremente haciendo nuestros pequeños ensayos. Claro, luego las trasladabas al mercado y el mercado, claro, en ese sentido, el mercado, y estoy hablando del productor en sí, porque ya el consumidor ya no entra en este tipo de detalles, pero el productor, lo que es el agricultor, el que luego iba a plantar nuestras plantas, claro, nos dimos cuenta que existía ahí una incoherencia y una historia muy curiosa que todavía a día de hoy, por desgracia, se mantiene, pero bueno, ahí está nuestra lucha y nuestra batalla de todos los días, ¿no? Donde, claro, el agricultor, aunque era en ecológico y a muy escala pequeña, claro, se encontraba con variedades en la huerta que no le producían la misma cantidad de tomates que las plantas de tomate que había comprado en la plaza, ¿no? Y, claro, las lechugas que le ofrecíamos nosotros, pues, claro, acostumbrado a unas cabezas de unas batavias impresionantes que no se iban a flor, pues, claro, nuestras variedades que a veces vamos a manejar, pues, eran variedades un poquito más complejas, mucho más heterogéneas, la homogeneidad en el cultivo, pues, no era tal. Entonces, claro, los agricultores, claro, bueno, no me quiero cenir a los agricultores, pero bueno, ese discurso generalista, ¿no?, de variedades locales, variedades puras, claro, luego la realidad también nos lleva a otros, nos lleva a por otros caminos. Entonces, un poquito, la gente lo que quiere es todo, ¿no? El agricultor lo quiere, a día de hoy todavía, pues, quiere una variedad local, una variedad pura, no dependiente de nadie, la puedo cultivar yo mismo, pero, claro, quiero que tenga las mismas propiedades que una variedad comercial, incluso híbrida. Entonces, claro, todavía hay una lucha y hay un trabajo muy, muy, muy importante que hacer. A día de hoy, claro, el tema de las variedades locales, de más variedades puras, también va a estar investigando muchísimo en ello, aunque sea a pequeña escala, y estamos, están logrando ya cositas verdaderamente interesantes. Hay que tener al agricultor también, claro, que vive de esto. Entonces, claro, una planta de tomate, que al fin y al cabo le da, pues, tres tomates por mata, pues, igual económicamente tampoco les es viable, ¿no? Tendría que costar cada kilo de tomate, pues, en vez de estar a tres euros en el mercado, lo tendría que vender a diez. Y, claro, a diez euros el kilo de tomate, ¿quién se gana la vida con eso? Entonces, bueno, todavía a día de hoy sí que existe esa pequeña incoherencia en ese sentido. Pues, podría contar mil batallas, pero, bueno, entonces, últimamente, sí le estamos dando, pues, especial, hay las redes semillas, por supuesto, las redes semillas de cada, distribuidas por toda la península, haciendo su labor. Pero, claro, nosotros, cuando queríamos, recurríamos a unas redes semillas para obtener, al ser un viverista, ya no eran semillas de carácter amateur. Claro, producíamos y a día de hoy producimos prácticamente, vendemos planta prácticamente en todo Euskadi y parte de la península. Entonces, claro, las cantidades que teníamos que producir también eran cantidades más o menos importantes. No podíamos plantar cien semillas ni obtener cien plantas de un tomate borracho de Arechabaleta o de un picoluso de un loidi. Claro, la gente, en el momento que ya lo ofertabas al mercado y la gente con las primeras experiencias, pues, la gente ya demandaba, demandaba ese tipo de productos. Claro, necesitábamos cantidades más o menos importantes, que en relación con lo que puede ser un viverista convencional a gran escala, o sea, son cantidades irrisorias, las nuestras. Es un vivero muy pequeñito, familiar, de mil metros cuadrados, y aunque producimos bastante planta, es una cosita que no la podemos comparar con grandes viveristas. Pero, bueno, sí que necesitábamos ciertas cantidades de material vegetal. Y eso era… y no estaba disponible. Entonces, empezamos a trabajar con las variedades locales un poquito a nuestra cuenta, con la colaboración de todos los agricultores de la zona. Y aquí el que se prestaba, por ejemplo, pues, venía una agricultura y nos decía, o le animábamos, ¿no? Pues, este año ya te animarías a, pues, no sé, a sembrar tomates de la variedad San Michel. Es una variedad de Iparralde, bastante precoz, que se da muy bien, bastante resistente, pues, bueno, a los problemas que causan las inclemencias climáticas aquí en la zona de Euskadi. ¿Ya te animarías a cultivarla? Pues, perfecto. Y entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? Pues, bueno, le preparábamos el plantel, con las semillas que nosotros disponíamos, ya obtenidas en casa, en mi propia casa. Le decíamos, pues, bueno, ¿cuántas plantas quieres de San Michel? Pues, trescientas. Le dábamos las trescientas plantas y luego el agricultor se comprometía de cada planta, pues, darnos un tomate. Un tomate que muchas veces iba yo a seleccionarlo o siempre le decíamos, bueno, que guardara un poquito relación con esos caracteres que buscábamos en esa variedad local. Porque no se olvidemos que las variedades puras, y ahí está la gracia, aunque para algunos es desgracia, pero ahí está la gracia en la heterogeneidad de los cultivos y de las variedades puras. Ahí está la gracia un poquito de los cultivos, ¿no? A mí, sinceramente, no sé, obtener toda una serie de tomates, todos homogéneos, del mismo color, que maduran todos a la vez, en la misma parra, en las mismas líneas, en las mismas flores, pues, bueno, mucha gracia en principio no tiene, ¿no? Y la heterogeneidad en ese sentido, que nos prestan las variedades puras, es muy inquietante, muy bonita. Claro, el agricultor profesional no la ve tan bonita, pero yo creo que ahí está un poquito la gracia, ¿no? Y, bueno, empezamos a trabajar así con las variedades locales, ¿no? Pues, le damos a la agricultura unas variedades locales, él luego nos proporcionaba una serie de tomates, acabamos las semillas, así empezamos a hacer acopio de variedades locales, y ya, pues, bueno, contamos ya con unas colecciones bastante bonitas en casa, siempre a pequeña escala, a disposición de toda aquella persona que quiera cultivarlas. Claro, solo con variedades locales tampoco se podía, porque de variedades locales no tenemos variedades locales de todas las especies, de plantas, y tampoco mucha gama barietal, sinceramente. Entonces, bueno, también tuvimos que recurrir, junberriz en gine, bueno, etxe, haci, ekoizle, etxe, txikitara. Etoron, esagun, esagutu genitxun, ma munduantzear, etxe, txiki asko, Frantzin adibidez, ditugu, hasta aquí, tamarra, maui bat, etxe, ekoizle txiki, bioxermen, mazen bio, agente bioxeman, italien, etxe, etxe, txiki asko da, eh, enbatzu, basi biodinamiko gaiten dutuztenak, eko, ekologikok euneko eun, noski, eta asko, oietako asko, bariade bakarik, bariade purokin bakarik iten dutelan. Etoron, bueno, horiekin elkarrelan aziginan, eta, bueno, gaur egun, egiteza, literatura askotan irakurriko deua, bueno, azig ekologiko purua, lortzea, oien di problema, bada, oso zaila da, hori desmitifikatu berde, ni ja gaur bengos, oza, benetan, norba inibadu azig ekologikoa, landu, berdin duza espezie, inkluso bariade antzekok, bilatzeko gairea gaur egun, lueniko inbertasuna da, moitxu, pixkat, baina gaur egun, ez da problemik, egile ezan, errealidadea hause da, eta gaurko gotasuna, eta nek egunero bizitzen ditztori bada, bai espezie, eta bai bariadek, ekologikon lortzeko, problemik ez da, inbertan da, pixkat, ba, moitxu, eta pixka, bueno, inkitu de, eta gogo hori izan, baina problemik ez da, eta gaur, izan, baita, dertzen, dertzen, da, aurkentzik ikibataz, kenekoa. Bueno, desmitificar un poquito todas esas citas que aparecen na literatura todavía a día de hoy que se repiten, Llegas conociamos, bueno, hace 15 años cuando empezamos nosotros con toda esta historia, esco a día de hoy el encontrar variedades ecológicas, y especies ecológicas, para agricultura ecológica es una cosa muy compleja, todavía hay residual, hay muy poca diversidad varietal. Todo eso a día de hoy es mentira, por lo menos no es real. Aquella persona que a día de hoy podemos decir que nos podemos encontrar, o sea, podríamos localizar prácticamente cualquier cosa cultivada de manera ecológica y si no es la misma variedad que queremos cultivar, porque la conocemos igual de cultivos convencionales, pues variedades muy parecidas. Aquel que tiene un poquito de inquietud y es capaz de desenvolverse por el medio, a día de hoy no tiene ningún problema para encontrarse semillas de origen ecológico. Todavía las directivas de agricultura ecológica, pues todavía tienen dentro de sus reales decretos esas pequeñas moratorias, pero bueno, entendemos que el consumo de variedades locales y de especies de semillas ecológicas a día de hoy puede ser real. Entonces, ese tipo de moratorias ya no deberían de existir. Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros, por ejemplo, en esas semillas no comerciales, ¿cuál es la diferencia de las semillas comerciales de las que están fuera de ese circuito comercial? En las variedades comerciales de semillas lo que se busca en principio, pues bueno, es que cumplan una serie de requisitos, pues por ejemplo, no lo sé, que aguanten muy bien en cámara, una vez recolectadas, pues bueno, puedan transportarse en un trailer durante una semana a lo largo del mundo y luego, bueno, cuando le llega el frutero o aquella persona que luego tiene un comercio para prender la planta, pues bueno, que todavía pueda tener los tomates allí guardados 15 días en que se le pasen, que sean variedades muy homogéneas, como os he comentado antes, eso de que haya una variedad un poquito más rosada que otra dentro de una misma caja, pues no está muy bien vista, se buscan esas variedades comerciales, pues bueno, esa homogeneidad en el cultivo, ciertas resistencias, bueno, que no se salga un poquito de los ciclos vegetativos que marcan en sus directrices y cositas de esas.